¿Qué es la ansiedad y cuáles son sus síntomas? La ansiedad es una respuesta psicofisiológica que tiene directamente el organismo, el cuerpo ante una reacción de amenaza, peligro o huida. También está definida como una emoción ante una tensión, ante unos pensamientos recurrentes y que no podemos controlar y que pensamos al futuro. Existen muchos tipos de ansiedad catalogados dentro de lo que nosotros manejamos dentro de nuestra profesión, dentro de esos tipos de ansiedad que ya pueden ser patológicos o que simplemente estamos mirando esa sintomatología que puede ser permanente en el tiempo, tenemos muchos síntomas, dentro de esos síntomas está lo que es la presión en el pecho, no podemos respirar, tenemos sudoración en las manos u otras partes del cuerpo excesiva y se exageran esos síntomas que pueden llegar a dolor de cabeza, somatizar directamente que sean dolores estomacales. También dentro de esa sintomatología tenemos lo que es el estrés, la tensión, que también pueden ir desencadenándose dentro de estos factores importantes. A veces se confunde el estrés con el padecer de ansiedad y es importante diferenciarla y si es necesario recibir un diagnóstico por parte de un profesional. Lo podemos diferenciar porque el estrés tiene una causa la cual podemos notar de acuerdo a que tenemos por ejemplo una situación familiar o problemática y estoy estresado al pensar en eso, en cambio la ansiedad se puede permanecer en el tiempo y adicional no hay una causa exacta que pueda definir a qué se debe esa sintomatología que está desencadenando esa ansiedad y por eso es importante poder consultar ante los profesionales de la salud. Como ocurre con cualquier afección física, la ansiedad debe ser tratada oportunamente ya que, a largo plazo, sin ninguna intervención y ayudas adecuadas, la severidad de la misma aumenta y genera patologías, es decir, algún tipo de trastorno mental.